La Asociación Mexicana de Futbolistas trabaja intensamente con jugadores profesionales sin contrato en algún equipo. Se trata de mantenerlos en buen nivel y reactivarlos ante la mirada de buscadores de talento, entre otros objetivos. Al respecto, habló el entrenador Alfonso Ripa. Hoy estamos trabajando un poco el aspecto físico, sin embargo no nos gusta trabajar sin balón, entonces tratamos de involucrar en todos los ejercicios el balón para que se diviertan. Esta semana también es de adaptación al entrenamiento, que vayan poco a poco asimilando las cargas para que podamos llegar con bastantes chavos y bien preparados a los partidos. Bien, ahí va, hoy llegaron más jugadores, eso es muy bueno. Seguiremos esperando que lleguen más, que completemos uno o dos equipos para poder ir y buscar partidos con buenos y nodales. Sí, invitamos a todos los jugadores que hayan tenido actividad profesional, que te cuenten con su Nui, que vengan, que vengan a entrenar, la puerta está abierta, nos comprometemos a ayudarlos a desarrollarse y a buscarles una oportunidad para que regresen al fútbol profesional. Gracias por ver el video.